Gracias, señora presidenta, y seguro que me va a permitir que por un minuto le conteste por alusiones al señor García Morís, que ha remetido contra mí en la anterior moción por decir que el aislamiento de Asturias le ha permitido pasar esta pandemia con los mejores datos que otras comunidades autónomas. Le voy a leer dos citas. La casi ausencia de entradas de casos infectados de otros países y la inexistencia de medios de transporte masivos como el metro han sido factores destacados para explicar la evolución positiva de Asturias frente al COVID. Segunda, Asturias tiene unas características... Señora Muñoz, es que le tengo que llamar a la cuestión porque no podemos, en un debate que pertenece a otra iniciativa parlamentaria, volver sobre iniciativas anteriores. Muchas gracias. Señor García Morís, esto lo dijo el doctor Fernando Simón. Gracias, presidenta. Con respecto a la moción que nos atañe, quiero decirles que en Ciudadanos estamos muy orgullosos, y lo diré las veces que haga falta, de haber conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de que la adulación de los ERTE, por causa de fuerza mayor, se desvinculase del estado de alarma y se extendiera en el tiempo a cambio de apoyar una de las prórrogas de su estado de alarma. Hicimos lo propio también con las prestaciones de autónomos y con otras medidas contra la pandemia y la crisis económica que han resultado muy positivas para todos los españoles, y por eso, señorías, pues estamos muy satisfechos. Gracias a esa exigencia, los ERTE declarados durante el estado de alarma se han conseguido extender en un primer paso hasta el 30 de junio. Siempre lo vimos así como un paso muy importante, pero insuficiente, porque la realidad es que la gran mayoría de las empresas que se acogieron a los ERTE no estarán preparadas para retomar su actividad con normalidad hacia finales de este mes. Por eso, seguimos pidiendo y seguiremos intentando negociar con el Gobierno que se extiendan los ERTE con carácter general por lo menos hasta el 30 de septiembre, pudiendo ir más allá en aquellos sectores especialmente afectados por esta pandemia del coronavirus, como pueden ser el turismo o la hostelería. Esto, señorías, es hacer política útil, política que tiene incidencia directa y positiva en la vida de los ciudadanos. Parece que la negociación de extender los ERTE, al menos hasta el 30 de septiembre, ha quedado suspendida. Esperamos que impere el sentido común y que el Gobierno deje de empeñarse en unas condiciones que se antojan muy difíciles para cumplir para las empresas que se acogen a estos ERTE. Señorías, la prioridad es proteger y salvar empleos. El Gobierno no puede imponer medidas que comprometan la viabilidad de las empresas y que, al final, acaben destruyendo el empleo que decían que pretendían proteger. Por otra parte, no dejamos de conocer quejas de trabajadores afectados por ERTE que siguen sin cobrar su prestación. Y entendemos que, ante un problema de esta envergadura, pueden darse o producirse incidencias temporales y puntuales en un sistema. Pero que esta situación se prolongue en el tiempo, sea problema de la empresa o sea problema del SEPE, sin que nadie haga nada con la consiguiente indefensión del trabajador, tampoco es tolerable. En lo que respecta al ámbito industrial, compartimos la voluntad de establecer una mesa de diálogo con los principales agentes, así como una ambición por alcanzar un pacto nacional por la industria que ya presentamos, que mi grupo parlamentario Ciudadanos presentó el pasado mes de mayo, con unos principales ejes que son un plan específico para la automoción, un plan de estímulo urgente en sectores industriales con efecto tractor y de alta tecnología, impulso de políticas de inversión, internacionalización y comercio exterior. También un plan de industria que impulse la intermodalidad del transporte de mercancías, reduciendo los costes del mismo y que culmine o apueste por culminar el corredor mediterráneo, revisión de tributos e impuestos locales, autonómicos y estatales para evitar la doble imposición. Y también un plan de industria que vele por esa transición energética, que es garantía de una energía competitiva sin incremento de costes. Sin embargo, señorías, cualquier propuesta técnica que hagamos llegar al Gobierno debería estar supeditada a una fórmula infalible. Y es que el ministro Garzón no diga que nuestro turismo produce precariedad y no aporta valor añadido, que la vicepresidenta Cuartar no diga que el diésel tiene los días contados, que el vicepresidente Iglesias no pida nacionalizar empresas, que la señora Díaz no insinúe que existe esclavitud en nuestro mercado. Esto, señorías, haría casi tanto por nuestro trajido productivo y por la seguridad jurídica de las inversiones en España como cualquier plan de choque. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz.